Buenas tardes a todos los presentes. Conmigo se encuentra Marceliano Galeano, está equivocado aquí, y María Jesús Viguera. Estamos esperando que de un momento a otro se incorpore también Manuel Pimentel. Estamos hoy aquí para presentar el cautivo de Granada de Marceliano Galeano. Bueno, yo quiero destacar, antes de pasar a presentar primero a María Jesús Viguera, conocida yo creo que de todos los que estamos aquí, y a Marceliano Galeano. Quiero destacar que para nosotros desde Casa Árabe es muy importante el recuperar el conocimiento sobre una época fundamental de la formación de la historia de España, que es la ciudad de Medievales, y especialmente el caso del Reino Nazarí. En las últimas semanas hemos dedicado varias conferencias a temas ligados a Granada, a la ciudad de Granada, y al Reino Nazarí. También, como no, con ocasión del milenio del Reino Cidí de Granada, también a esta época. Pero yo aquí lo que quiero destacar es que, precisamente, Casa Árabe, que tiene dos sedes, una sede en Madrid y otra en Córdoba, tiene el compromiso de abrirse más a Granada. Hasta ahora no lo hacíamos porque existía una, yo diría, una fundación, pudiéramos llamar hermana, pero más bien prima hermana, que era la Fundación Euroárabe de Formación y Educación, en la que participaba el Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, y que ya se procedió a su cierre. Debo destacar que existe otra fundación euroárabe de altos estudios en Granada, que funciona muy bien y tiene una gran vitalidad. Esto lo digo porque el nombre de ambas fundaciones siempre lleva a confusiones. Pero lo que quiero destacar es que, si el año 2013 fue un año en el que asignamos una gran importancia al conocimiento de la relevancia de la Córdoba Califal, el año 2014 asignaremos una importancia también grande a la relevancia de la Granada Nazarí. Y cuando hablamos de relevancia, partimos de la base de que el conocimiento histórico debe servirnos para conocer el presente y, sobre todo, proyectarnos hacia el futuro. No estamos tratando de recrear ningún elemento de nostalgia, sino estamos tratando, a partir del pasado, de construir precisamente un futuro, digamos, para todos. Dicho esto, vuelvo a insistir. Estamos aquí hoy para asistir a la presentación del libro de Marceliano Galeano, El cautipo de Granada. Marceliano Galeano nació en Toledo en 1942 y emigró muy joven a Wiesbaden, Alemania, donde comenzó a trabajar en las líneas aéreas de Frankfurt como tripulante de cabina. Ha viajado por todo el mundo, ha publicado muchas crónicas en la revista Ronda Iberia. Es un lector y escritor impenitente, resulta finalista de diversos certámenes literarios y se ha especializado en novela histórica. Es autor del amor, perdón, del aroma del Arrayán, publicada en 2009 con gran acogida de crítica y público. Y sin más, paso la palabra a María Jesús Viguera. Buenas tardes. Creo de verdad que Marceliano Galeano es un escritor auténtico y especialmente es un escritor auténtico de novelas históricas. Esto se capta, porque es manifiesto, en lo que dice y en lo que escribe, incluso en su disposición biográfica o, digamos mejor, disposición vital. Él capta bien Toledo, que fue su ciudad natal. Lo dice en la solapa, lo dice claramente en la solapa de su primera novela, que está aquí. Toledo, ciudad donde convivieron judíos, musulmanes y cristianos. Seducido por el extraordinario desarrollo de las ciencias y el conocimiento en la España musulmana e intrigado por los azarosos acontecimientos que tuvieron lugar hace más de 500 años en los que fue el reino nazarí de Granada, puntos suspensivos. No sigo leyendo. Pero yo creo que aquí ya ha planteado los elementos esenciales, ¿no? Digamos una idea de fondo, como es el alándalus de judíos, musulmanes y cristianos. Y después el desarrollo, la seducción de algo que es verdadero, que fue el extraordinario desarrollo de las ciencias y del conocimiento en aquel alándalus, ¿no? Y al mismo tiempo ese toque final de tragedia, porque Marceliano Galeano termina su frase diciendo e intrigado por los azarosos acontecimientos que tuvieron lugar hace más de 500 años en lo que fue el reino nazarí de Granada y sigue. El año pasado, o hace muy pocos meses, en la revista Esperia Culturas del Mediterráneo le hicimos una entrevista. Yo creo que es muy interesante, como va a ocurrir esta tarde, que los autores hablen y hablen de su vida y de su obra. En esta entrevista dice, dijo Marceliano Galeano, algo que también es muy importante para que lo situemos, mi pasión por la historia viene de lejos, mi sueño era enseñar historia, pero enseñarla de una forma didáctica y amena. Y precisamente eso es lo que, en la parte que sea, es la novela histórica, es hablar de historia de una forma didáctica y amena. Estas dos citas suyas creo que nos lo sitúan muy bien geográfica y conceptualmente. Después de todo, es un andalusí de Toledo. Marceliano Galeano tiene el impulso y los incentivos colocados así para indagar más sobre Al-Ándalus. Y en un determinado momento de su vida, Marceliano Galeano eligió plasmar en el género novela histórica los conocimientos sobre Al-Ándalus que tanto le interesó adquirir y que a los que tanto esfuerzo, sin duda, y tantas lecturas ha dedicado. Su producción es resultado, su sabiduría sobre Al-Ándalus es resultado de que yo creo que lo ha leído todo. Pero esa adquisición de conocimientos parte de su admiración, de esa admiración que él mismo declara, y hay que volverlo a decir precisamente ante una novela como la que presentamos hoy, El cautivo de Granada, del contraste trágico que aquella brillante historia cultural andalusí plantea. La brillantez y la tragedia, ¿no? Que son algo muy atractivos como tema literario, claro. Cuando Marceliano Galeano, ya a comienzos del siglo XXI, es un autor del siglo XXI, entre 2005 o 2007, él dice que tardó dos años en escribir, en redactar y no sé cuántos en documentar. Su primera novela histórica, El aroma de la Rayán, que fue esta, en esos años ya del siglo XXI, la novela histórica en general y la dedicada al Andalus en particular, estaban en pleno auge, en pleno auge contemporáneo, de finales del XX y principios del XXI. Es un auge que ha durado mucho más que otros auges de la novela histórica, pero ahora no es el momento de hablar, en general, de la novela histórica, sino de El cautivo de Granada. Bueno, sí, este auge contemporáneo es el más intenso y el que logra mayor difusión, mayor difusión de lectores, mayor difusión de las obras, respecto a otros tiempos modernos y contemporáneos, en que el recurso a la novela histórica se realiza como una manera de escribir historia, con más libertad, y naturalmente esa es, esa libertad del escritor que no depende de los cánones científicos ni de las limitaciones de la documentación textual. Por eso atrae tanto a los escritores y por eso además lo hace en unas épocas históricas en las cuales el recurso a la novela histórica llena unos espacios. Marcelino Galeano dice que en este mundo de prisas y de afán por conocer la historia es comprensible que haya tanta producción de novela histórica y tanto interés por la novela histórica. Ahora bien, entre todos los temas posibles de la novela histórica sobre Al-Ándalus, Marcelino Galeano elige el tema de Granada. Las dos novelas están dedicadas a Granada, El aroma de la Rayán al siglo XV y El cautivo de Granada al siglo XIV. Él sabrá por qué, aunque algo sabemos de por qué elige el tema de Granada, porque en su entrevista declara algo y sin duda va a aclararnos mucho más en su intervención de hoy. El prestigio del tema granadino en la literatura, el prestigio del tema granadino andalusí en la literatura es casi inconmensurable. Si solo recordamos ahora lo novelístico, tenemos para empezar las novelas moriscas de nuestro siglo de oro. Después las novelas del XVII, que se prolongan, esas novelas de tema morisco, de una forma esplendorosa, en Italia y en Francia. Y sobreviven algo en el siglo XVIII. Y enlazan después con la fecunda producción del romanticismo. Lo interesante es que la misma exageración del tema, y solo me estoy refiriendo a lo novelístico granadino o a lo novelístico morisco, hace que en el modernismo comience a apagarse. Ya casi nada encontramos de novela granadina, nada, nada, con el modernismo, ni en el resto del siglo XIX, ni en el principio del siglo XX tampoco. Ah, pero a finales del XX, de repente, surge con enorme vitalidad la novela histórica de tema andalusí granadino. Y en esa novela andalusí, creo que ya he dicho, en general, que es el tema granadino el mayoritario. Si colocamos las decenas de novelas históricas sobre al andalus aparecidas en los últimos 20 años, veremos que yo creo que un 60% son novelas dedicadas a Granada, de una manera o de otra. Tenemos, por tanto, dos novelas de Marceliano Galeano que ha escrito otro tipo de literatura, pero novelas históricas por ahora, por ahora, eso es importante decirlo, pero a lo mejor también él nos aclara cuáles son sus proyectos literarios, lo cual siempre gusta mucho que los autores nos aclaren. Pues, las tenemos colocadas en una gran prosapia, en la mejor prosapia novelística, como son todas estas novelas ranadino-moriscas que empiezan desde el siglo XVI. La primera resumió, sobre la primera, habló también en la entrevista de Hesperia, Culturas del Mediterráneo. Yo creo que para conocer a este autor esta entrevista de varias páginas es fundamental, pero también, claro, habla de la segunda. Cuando hace unos meses se publicó el volumen 17 de Hesperia, Culturas del Mediterráneo, El cautivo de Granada, esta novela, esta segunda novela, no se había publicado todavía. Incluso en Borrador tenía otro título, que después se ha concretado en un título espléndido. Yo creo que para explicar qué hace un autor eligiendo títulos para sus novelas, podríamos contar que antes se llamaba El prisionero granadino, El prisionero andalusí. Y es muy interesante ese cambio de prisionero a cautivo y de andalusí a Granada. Precisamente por lo que estamos diciendo y por lo que es evidente que Granada es, entre los temas andalusí, es el tema prioritario. Así que enhorabuena por haber cambiado ese borrador de título y haberlo concretado en uno que me parece logradísimo. Mucho más cuando, como ha dicho Eduardo López Busquets, el director de Casa Árabe, Casa Árabe en el año de 2014, va a dar prioridad al tema granadino. con lo cual todo se une, el interés, la demanda y la oferta cultural, todo se une como tiene que ser, todo encaja como tiene que ser. Marceliano Galeano en esta entrevista de Esperia resumió el contenido de la novela de una forma previa a su publicación, pero es que aquellos papeles iniciales realmente estaba ya la novela terminada. Y dice, él mismo dice, el personaje central es el gran visir de Granada y enorme escritor Lisanadín Benalhatib, nacido en 1313. Claro, si es que eso fue hace 700 años y esto es muy importante. La novela ha aparecido, yo no sé si intencionada o por casualidad para conmemorar los 700 años del nacimiento de una de las figuras andalusíes de mayor fuerza y de mayor atractivo, mayor atractivo personal, mayor atractivo, mayor atractivo como autor. Escribió de casi todo, de casi todos los temas y mayor atractivo como político, como político. estamos conmemorando los 700 años de su nacimiento y a mí me parece muy bien. Estuve en fe... Perdona, disculpa, hablando de los 700 años, disculpame, yo me decidí a escribir... Que conste que me parece muy bien la naturalidad de interrumpirse. es que... No se suele hacer... No se suele hacer en España. Hola. Y me parece siempre una falta de naturalidad muy grande. Sí, yo creo que es toda frescura... Venga. Es que me preguntabas qué casualidad los 700 años coincidir con la novela. La culpa de toda... de esta coincidencia no la tiene nadie nada más que María Jesús Viguera. Cuando le presenté la última novela, la primera novela, ella me dijo bueno, has tocado aquí un personaje y mal hatip que en el 2013 se cumplirán los 700 años de su nacimiento. Esto era en 2009. Entonces, dije inmediatamente me puse a trabajar y para poder terminarla en el 2013 que coincidía con su 700 aniversario de nacimiento. Y ya me callo. Por favor. Perdón. Bueno, los novelistas hablan... los novelistas históricos hablan la realidad histórica al 50% y el otro 50% es literatura, pero muy bien. Me alegro mucho que de verdad haya coincidido en el 700 años, 700 aniversario del nacimiento. Estuve en Fez la semana pasada y allí dieron el nombre de Bab ibn al-Hatib a una de las puertas antiguas de la ciudad. Una de las puertas antiguas de la ciudad de Fez que antes se llamaba Bab al-Mahruk porque se abre sobre el cementerio del quemado donde Ben al-Hatib tiene su tumba. Pero bueno, volvamos a la novela. Esta novela, por cierto, que en la última página de la novela, en la página 300, se habla... La novela acaba con una referencia a esa puerta del quemado que desde hace dos días se llama Puerta de Ben al-Hatib. Termina la novela sobre el cielo de Bab al-Mahruk. Un rayo de luz rasgó las nubes púrpuras y en el horizonte aparecieron franjas luminosas de oro y lápiz lazuli. Ya no se llamaba Bab al-Mahruk. La ciudad de Fez ha conmemorado a Ben al-Hatib dando su nombre a la puerta. Volvamos a la novela. Esta novela está escrita en primera persona por Ben al-Hatib. Y que el novelista recurra a colocar a su protagonista hablando en primera persona, yo creo que es difícil hacerlo, pero es un gran acierto. Porque de esta manera, la calidad de sus palabras y la hondura de sus contenidos, tratándose además de un Ben al-Hatib, se nos transmite plenamente. Y resulta que esto es uno de los aciertos de la novela. Traspasarnos directamente, de boca a ojo, de boca a oído, las profundas bellezas de las reflexiones de Ben al-Hatib sobre sí mismo y sobre todo su complejo mundo. Marceliano Galeano es un gran lector. Él mismo lo declara y se le nota aún más. Sabe situar sus novelas en complicidad con recursos literarios famosos. Y esto es muy importante. A mí esto me gusta mucho que un escritor esté tan inmerso en las cuestiones literarias que lo muestre recurriendo a esquemas o a símbolos, a complicidades en su propio resultado. En el aroma de la Rayán, voy a desarrollar esto que acabo de decir, el motivo inicial es el descubrimiento de unos manuscritos árabes emparedados en una casa vieja del Albaicín. Así empieza la novela. Y esto, como todos ustedes saben, es el famoso motivo literario del hallazgo del manuscrito oculto que recorre casi todas las literaturas humanas y que, por poner ahora un solo ejemplo máximo, tenemos en Don Quijote de la Mancha. Pues bien, en el cautivo de Granada, el motivo universal que se nos plantea con enorme acierto, el motivo universal literario con que Marceliano Galeano ha construido su novela es el esquema de un relato marco, la vida de Benaljatib en un periodo de Granada que va conteniendo en su interior, que va desgranando en su interior todo lo que cuenta a su carcelero cada noche Benaljatib, sí, distribuido en noches, lo mismo que hacía Sagrazad en las mil y una noches. Esa es la complicidad en sus dos novelas, en cada una de ellas con motivos de la literatura universal, con recursos. Y Benaljatib cuenta de noche a su carcelero. Aunque a él esto no consigue salvarle de la muerte, a Sagrazad sí, esto a él no, porque la muerte le acecha a Benaljatib, le acecha al final. Y muchos de los lectores de la novela lo saben de antemano, ¿no? Sin embargo, la tensión se mantiene hasta el final, porque Marcelino Galeano ha manejado muy bien los tiempos y ha dosificado muy bien lo que cada noche ocurre, como para que el lector, sabiendo o no que a Benaljatib le acecha la muerte, mantenga por simpatía enorme con el personaje y admiración con el personaje la esperanza de que contrariando a la historia, al final Benaljatib se salve. La emoción de lo que Benaljatib cuenta cada noche a su carcelero aumenta al cortarse de pronto cuando llega cada amanecer y contiene recuerdos de su vida personal en Granada, en la Alhambra, en sus viajes por el Magreb, en definitiva de su azacaneada y productiva historia pública. Le pregunté a Marceliano Galeano en la entrevista que he dicho antes de Esperia Culturas del Mediterráneo por su voluntad de complicidad con las mil y una noches y me contestó que sí, que efectivamente él lo sabía y que lo buscaba así, eso de las noches con una dosis de relato, dice en su respuesta El estilo narrativo de las mil y una noches me cautivó, creo que es el prototipo de los cuentos árabes, historias que van pasando de padres a hijos o se oyen en las plazas de las Medinas narradas por los contadores de cuentos. En El prisionero granadino opté por distribuir en noches el relato de Ibn al-Hatib que se corta al amanecer para mantener el interés del lector que como jale del carcelero está impaciente por conocer cómo continuará el relato en la noche siguiente. Que contemos esto de una forma descriptiva es interesante pero también tiene una dimensión crítica, valorativa, muy interesante puesto que efectivamente él es consciente de que con ese corte noche tras noche lo que quiere es mantener hasta el final y lo consigue el interés del lector. Creo que Marceliano Galeano además de su pericia literaria y de su buen estilo se documenta muy bien que lo lee todo hay una bibliografía estupenda al final de su novela es una bibliografía selectiva se nota que ha leído más cosas es una marca al lector lo que tiene que ver sobre Granada y sobre Ben al-Hatib no solamente lo lee todo sino que visita todo todos aquellos escenarios que tienen que ver con cada una de sus novelas. yo realmente le he visto ver le he visto visitar le he visto ver Tetuán le he visto ver o visitar Córdoba y hay en él como un cazador de escenarios y de documentos para sus novelas por lo tanto es un escritor permanente ¿no? Marceliano Galeano contestó en una ocasión que la novela histórica es un género narrativo a mí esta definición de novela histórica me gusta mucho la novela histórica es un género narrativo que ofrece una visión verosímil de una época histórica determinada en la novela histórica se mezclan hechos verídicos con otros de ficción pero ambos deben encajar en el relato como una pieza de puzzle esta es su cita y yo creo que es una de las mejores definiciones de novela histórica que yo he leído he visto a escritores de novela histórica decir yo no escribo novela histórica yo novelo la historia novelo la historia y se salen por la tangente con unas con unas respuestas que yo no sé muy bien a qué vienen él que todo lo hace con mucha seriedad cuando se le pregunta qué es una novela histórica nos da una definición que yo creo magistral y no solamente en teoría lo consigue además muy bien eso de encajar las piezas de lo figurado con lo real seguro que en su próxima intervención nos sigue dando claves sobre todo lo que yo modestamente he intentado presentar yo creo que se trata de una muy buena novela publicada en una muy buena editorial como es Almuzara con un catálogo espléndido de con un catálogo editorial espléndido así pues muchísimas gracias muchas gracias María Jesús precisamente haciéndome eco de tus últimas palabras voy a pasar la palabra a Manuel Pimentel quiero destacar quiero referirme digamos apoyar esta intervención en el sentido de que Almuzara es una magnífica editorial y hemos tenido oportunidad recientemente de presentar libros aquí en Casa Árabe y en la librería Valkis que es la librería de Casa Árabe encontramos siempre muchísimos ejemplares de ese magno inventario y sobre todo esfuerzo por tanto ese esfuerzo editorial merece un respaldo y en este caso concreto paso la palabra a Manuel Pimentel para que hable de lo que estime conveniente pues muchísimas gracias no debe ser tan magnífica la editorial cuando mi jefe de prensa me dijo que el acto era la 8 y por eso he llegado tarde disculpas no me gusta llegar tarde soy muy puntual y pido disculpas a todas las personas y sobre todo en la mesa bueno agradeceros muchísimo a la Casa Árabe de nuevo la verdad que hay instituciones muchas más de las que nos creemos que hacen su boato su toma de posesión es alejarse dificultar las cosas poner y en Casa Árabe encontramos todo lo contrario todo es fácil todo es amable cumplen la función para la cual está y nos sentimos como en casa muchísimas gracias por la tarea hoy voy a hablar de la novela muy brevemente porque el editor la edita ya se nos supone enamorado del autor y de la obra pero si quiero hablar un poquito del periodo andalusí y decir que es una parte de nuestra historia era una breve reflexión que está teniendo mucho interés porque lo tiene histórico sin duda y también porque hay personas de primer nivel intelectual que están investigando publicando aportando desde punto de vista distinto y enriqueciéndonos a todos y sin duda ninguna una de ellas es María Jesús Liguera que tiene un liderazgo en esta LIDE muy importante y a la cual pues agradezco muchísimo que haya querido estar hoy con nosotros a men de su tarea impagable en Córdoba y en otros lugares probablemente los españoles iremos asumiendo que Al-Andalus también es parte con naturalidad parte de nuestra historia Al-Andalus no es la historia de los árabes o no solamente es la historia de los árabes es parte de nuestra historia y como tal tenemos que convivir con ella con naturalidad hay que conocerla respetarla con sus luces sus sombras sus coherencias y su incoherencia porque va dentro de nosotros de alguna forma nosotros también somos Al-Andalus somos la evolución con mil cambios mestizajes derrotas victorias etcétera etcétera bueno y además dentro del periodo de Al-Andalus que es complejo nos metemos probablemente en el más literario hay dos momentos muy literarios Medina Zara el califato es muy literario muy hermoso esa ciudad bellísima es decir que se hace no solamente una ciudad de poder porque el califa le da el subidón se hace califa en Gana Bobastro dice aquí en fin se hace una ciudad de ensueño pero una vez dicho que le da el subidón del poder y quiere tener una ciudad que refleje el supoderío la hace hermosa hay una poesía hay una belleza y es un momento una arquitectura muy clásica que tiene es muy literario y de hecho pues el novelista lógicamente percibe esa emanación literaria y lo hace pero el otro periodo clarísimamente literario es el Reino Nazarí Granada y todo lo que vincula a Granada era un reino imposible ya el Reino de Granada había quedado una esquina una esquina que no es rica es muy montañosa tiene la Vega de Granada que sí es rica la Vega de Motril que es rica pero en fin era un sitio bastante duro geográficamente duro climáticamente nace un reino ya vasallo de Castilla de la cual no se fían ni los cristianos ni los meriní o todo lo contrario en un momento que la península era un mosaico de reino todos debidamente luchando contra contra todo y ahí le toca jugar en ese auténtico pulle sudoku de la política de la realpolitik donde matas o te matan le tocó al reino nazarí y ese reino imposible porque lo era oye pues se extiende bastante tiempo es decir pues está dos siglos dos siglos y pico sobrevive y alcanza un fulgor y un refulgor intelectual y artístico brutal y que deja una huella que es la alhambra de Lebleyá en el imaginario que hace que nos enamore y que tenga una profunda carga literaria y yo creo que nuestro autor Marcelo Galeano pues cuando nos mandó el manuscrito y lo leí porque el primer editorial que se lo leyó fui yo quedé muy impresionado la historia nazarí es muy complicada quien no sea un experto quien no tenga se dedique a esto y quien como yo como mero aficionado lea algunos libros que otros pues realmente nos cuesta seguirla porque es complejísima ya digo no solamente el reino nazarí sino sus conexiones con Castilla con Aragón con el norte es un momento donde se concentran toda la complejidad de la política en general y toda la maldad y bondad de los individuos en particular especialmente turbulenta y realmente cuesta seguirlo yo primero que me gustó muchísimo del libro muchísimo del libro fue que logró ubicarme y hacerme entendible de una forma muy amena ya se ha dicho Jesús con una prosa muy correcta con la parte necesariamente de narración que siempre tiene que tener una novela histórica ya también se ha contado pero el trasfondo histórico es bastante es muy correcto y lo ubica perfectamente una vez que ya te ubica y que está trabajando también como crónica histórica o algo parecido a crónica histórica claro es una crónica histórica de un periodo tan turbulento que la realidad siempre supera a la afición hay asesinatos a manojitos mueren visiles decapitan asesinan envenenan suben ganan batallas las pierde es un periodo de una turbulencia y complejidad como digo enorme y claro donde hay amor donde hay hoy donde hay sangre hay literatura y hay novelistas que ven esas pasiones porque la literatura y lo que faltaba siempre tiene que narrar conflictos pasiones tiene que haber sangre y en esta novela tiene uno un episodio un fondo un trasfondo de crónica histórica de uno de los momentos más literarios y apasionantes de Alándulo pero otra parte pues una vida trepidante que a mí personalmente algunos episodios no los conocía pues me sorprendió muchísimo también me ha interesado la relación que a veces los reinos se estudian como reinos estancos es decir porque probablemente hubo una si vemos la parte bondadosa por facilitar la historia o la parte menos bondadosa por aislar por cauterizar esa frontera la creemos que no tiene mucho que ver con el resto de la península porque eran los árabes esta tropa estaba metida en todos los líos políticos como un actor más apoyaban a uno se apoyaban en otro iban para acá iban para allá de hecho parte de los líos que se meten los visires se apoyan a los Trastamara o a Pedro etcétera etcétera eso también lo explica magistralmente magistralmente quien lea la novela os aseguro que os va a divertir porque la realidad digo supera la ficción es increíble la intensidad vital y política de ese periodo histórico pero al mismo tiempo vais a aprender la historia de uno de los momentos realmente complicados yo quiero felicitar muchísimo a Marceliano porque esta novela está muy trabajada muy trabajada y nos hace muy feliz y por último claro el personaje es que podía claro es que el personaje es espectacular en Aljatip ya estos personajes que de vez en cuando dan la vida y la política nos lo figuramos ambiciosos para estar en política es bueno y es un talento especial sobrevive mata al final lo matan en política y algo me ha tocado vivir esto es muy difícil estar es muy difícil llegar pero lo más difícil que hay es salir de la política con la cabeza puesta porque normalmente sales sin cabeza es decir ahora te respetas un poquito ya no te decapitan como antes pero bueno es realmente la política es complicado porque debe ser así y es la pasión humana y en fin no hay que atormentarse desde el pleistoceno se repiten los comportamientos y somos así y a los que nos gustan las personas pues tenemos que convivir con nuestra miseria y grandeza y eso lo coge In Aljatip estaba condenado desde que entró en la Alhambra como casi todos los que entraron en la Alhambra en aquellos momentos estaban condenados tenían que tomar partido y una vez que tomes partido bastaba que cambiara el albur del partido para que te tapitaran tu vida y tu futuro dependían muchas veces de la moneda de un pacto de una derrota de una batalla o no estaba condenado continuamente salían nuevos candidatos esa pugna que hay con otro personaje gran poeta y está que es Inzabrak a mí personalmente In Aljatip lo veo como personaje histórico más redondo porque lo ha abordado todo tiene una obra intelectual científica histórica magna y una obra política muy reseñable y algunos hay y es de estos personajes que llena la historia la historia al final hace justicia o hace parcialmente justicia o la densidad de las personas que han supuesto algo van aflorando y no cae duda que Inzabrak llenó un periodo con su poderío intelectual y su poderío político muy importante y llega bueno pues tenemos fondo histórico tenemos novelistas tenemos personajes y al final por el producto se mete todo en un guiso y sale una excelente novela que es el cautivo de Granada que soy yo el que estoy muy feliz como editorial de poderlo editar la portada cuando la veáis pues querimos reflejar algo porque normalmente en la Alhambra pasa como Medina Zara el ensueño la capacidad de embeleso la fuente que susurra el jazmín el nardo el amor que pasea el silencio el trino del pájaro pues lo llena todo porque es la poesía pero lo hemos puesto ponemos nuestra fuente de los leones el agua que susurra y todo eso pero detrás ponemos unos caballeros muy armados con banderas con espadas que quieren reflejar bueno pues la zozobra continuamente el trasfondo épico que necesariamente tiene la historia y especialmente la historia del reino nazarí que tiene un trasfondo épico tremendo y que el autor coge y coge muy bien y lleva y lleva ese trasfondo épico por eso que hicimos combinar la sensualidad con el hierro y la sangre que de alguna forma son las claves que configuran este periodo histórico yo estoy muy feliz de haberte podido editar muy agradecido porque hayas hecho este esfuerzo tremendo de aportarnos nuestra parte de nuestra de nuestra historia muy agradecido por vuestra paciencia María Jesús un placer y un honor como siempre compartir mesa con la erudición y muy agradecido a esta casa árabe que tan amablemente nos acoge muchas gracias muchas gracias Manuel Marceliano bueno muchísimas gracias bienvenidos a todos la verdad es que no es fácil hablar después de haber escuchado a estos personajes que me acompañan y que yo agradezco que estén aquí conmigo quiero agradecer a Eduardo López Busquets que es el director de Casa Árabe también a Manuel Pimentel director de Almuzara y como no a mi entrañable amiga María Jesús Viguera que siempre tiene tiempo para mí a pesar de su apretada agenda muchas gracias bueno quiero decirles que es para mí un honor estar aquí ante ustedes en este lugar tan prestigioso como es Casa Árabe para presentar mi novela El cautivo de Granada El cautivo de Granada es una historia antigua que ocurrió hace mucho tiempo tanto tiempo que algunos ya la han olvidado y otros desgraciadamente la ignoraron yo creo que hablar de historia siempre es bueno aunque hablar en España de los reinados hispanoárabes hablar de los moros levanta pasiones pero también en algunos círculos levantan pollas pero no hay mejor forma de eliminar tópicos derribar muros y construir puentes con otras culturas y civilizaciones que conocerlas tender la mano y hablar hablar con el diferente conocerlo ahuyenta los miedos elimina los prejuicios y nos hace sentirnos mejor así que sin más preámbulos les voy a hablar de la historia de un andalusí ilustre que vivió en Granada hace 700 años el 15 de noviembre de 1313 nació en Loja Granada un niño de una familia adinerada y culta su abuelo era juez y predicador de Loja y su padre ministro del sultán de Granada este niño sería conocido a lo largo de su vida por su elocuencia con el sobrenombre de Lisa Analdín que quiere decir lengua de la religión y llegaría a ser una sería conocido por su elocuencia y sería una figura clave e importantísima en la historia del reino nazarí estamos hablando de Im al-Hatib el hijo del predicador un personaje de fama en todo el mundo islámico al que se le admira por su ingente labor literaria y su alto estatus político creo que pocas veces la historia ha dado un personaje de vida más intensa controvertida y rica como la del insigne poeta historiador médico diplomático y estadista de Loja la dualidad fue una constante en la vida de Lisa Analdín fue diplomático y estadista pero también erudito y místico llegó a ser conocido perdón llegó a ser conocido como el de los dos visiratos también como el de las dos vidas y también como el de las dos tumbas exponente del conocimiento enciclopédico de la granada islámica fue encumbrado a los más altos cargos en la corte granadina y Malhatí como ya hemos dicho nació en 1313 hace ahora 700 años nace en la ciudad de Loja muy cerca de Granada era por tanto un granadino musulmán que hoy consideraríamos español en el siglo XIV en el siglo XIV España no existía como tal la península ibérica estaba dividida en reinos que luchaban entre sí pero nadie pone en duda de que tanto aquellos castellanos como aragoneses o navarros no fueran españoles luego tampoco podemos negar la españolidad a los granadinos puesto que Granada formaba parte de uno de esos reinos hispanos y así figura en el escudo constitucional en el escudo de España donde está representado por una granada In Malhatí poeta e historiador fue considerado en el reino de Granada como un genio de la literatura su extensa producción literaria abarca más de 100 títulos sobre las más diversas materias escribió obras poéticas tratados de medicina de jurisprudencia de historia sin embargo tanto su nombre como su ingente obra literaria no la busquen en los libros de literatura que se enseñan en los colegios españoles porque no la encontrarán In Malhatí fue también un diplomático sagaz y un estadista de primer orden fue visir y consejero durante los dos reinados más brillantes que tuvo Granada pero no busquen su nombre en los libros de historia que se enseña en los colegios españoles no lo encontrarán literatos contemporáneos de In Malhatí como López de Ayala Ramón Yulu el arcipreste de Ita son de sobra conocidos figuran en enciclopedias y libros de texto de colegios y universidades pero los españoles se nos ha negado el estudio y el conocimiento de una figura de una figura insigne de la literatura y de la historia de España como es In Malhatí la historia de Al-Andalus desgraciadamente apenas figura en los planes de estudio de los niños españoles y la inmensa mayoría de nosotros desconoce esa parte tan importante de la historia de España el legado andalusí es una herencia cultural e histórica de un valor incalculable la música la literatura y la poesía no son artes de unos invasores sus autores eran andalusíes eran españoles descendientes ilustres de conversos tanto judíos como musulmanes hubo muchos en España citaré algunos Francisco de Rojas Fray Luis de León Mateo Alemán Antonio de Nebrija o Teresa de Jesús pero me voy a centrar en el gigante de las letras españolas don Miguel de Cervantes Sávedra Cervantes comienza el Quijote con una frase universal en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme ¿por qué? no sé qué haría acordar Miguel de Cervantes de un lugar de la mancha ¿por qué la mancha? ¿lugar de manchados? ¿de impuros? ¿de sangre? nunca lo sabremos pero lo que sí sabemos es que Miguel de Cervantes era de un lugar era de origen andaluz procedente de una familia de conversos obligados sus antepasados procedían de Córdoba con raíces granadinas él nació en Alcalá de Henares pero gran parte de su infancia transcurrió en Córdoba y en los siglos dieciséis y diecisiete los apellidos Cervantes Saavedra eran muy abundantes en Córdoba todos ellos pertenecientes a conversos sus antepasados conocieron la ruina y el desgarro que supuso la conquista de Granada su padre Rodrigo de Cervantes vivía obsesionado por cambiar de residencia para ocultar su origen converso y Cervantes reconoció sus orígenes en un juicio sobre pureza de sangre de un amigo suyo y como él hijo de conversos que se celebró en Sevilla en 1573 Cervantes aunque hombre prudente converso acostumbrado a la práctica de la taquilla o simulación escribió obras que por recelo no se atrevió a publicar recelo y miedo pero sus adversarios entre ellos López de Vega desvelaron sin piedad el origen converso del autor del Quijote para desacreditarlo los cristianos viejos siempre despreciaron toda actividad creativa propia de los moros durante el reinado de Felipe II Cervantes fue marginado a pesar de su comportamiento heroico en la batalla de Lepanto y cuando solicita un empleo en la administración se lo deniegan por considerar que no reúne suficiente pureza de sangre Cervantes demuestra en el Quijote que es sensible a la cultura morisca así escribe Cervantes en el capítulo noveno del Quijote dice así estando yo un día en el Alcázar de Toledo llegó un muchacho a vender unos cartapacios de papeles viejos a un tendero contando cómo en ellos estaba escrita en árabe la historia del ingenioso hidalgo don Alonso Quijano por el sabio musulmán Sidi Ahmed Benegali después contrató un morisco para que tradujese la historia al castellano yo le traje a mi casa donde en poco más de un mes tradujo toda la obra Cervantes intenta atribuir nada menos que su obra cumbre a un supuesto autor musulmán creo que los 500 años de guerra contra el moro nos han puesto velos sobre nuestra mente colocando prejuicios culturales y raciales el miedo a los moros es usado como un mecanismo de defensa psicológico para justificar gastos de armamento ante una hipotética invasión en la que nadie cree en la edad media Al-Ándalus se encontró encorsetado entre los reinos cristianos del norte y la tradición de los dogmas asfixiantes de la ortodoxia islámica del sur pero ni los intransigentes cristianos del norte ni los fundamentalistas musulmanes del sur eran andaluces Al-Ándalus era diferente en Al-Ándalus se habían forjado las herramientas de todas las formas de entender la vida el islam andalusí liberó a la península ibérica de la brutalidad y el oscurantismo de los pueblos bárbaros y en los centros de estudio de Al-Ándalus brillaban la medicina la astronomía las matemáticas las bellas artes y la literatura se dice incluso que Tomás de Aquino llegó Aristóteles gracias a Berroes en España el conocimiento de la historiografía de Al-Ándalus es muy pobre Im al-Hatib historiador y biógrafo es fundamental para conocer la historia de Granada describe a los sultanes de forma extraordinaria sus virtudes sus defectos sus rasgos físicos nos lo cuenta todo y nos da detalles e información privilegiada de la corte donde él era el primer ministro durante casi todo el siglo XIV Granada estuvo dominada por los brillantes reinados de Yusuf I y de su hijo Muhadma V de Yusuf I Im al-Hatib nos cuenta que era de hermoso rostro noble figura y elegante en el vestir un emir culto amante de la poesía y de la paz Yusuf I sin duda el sultán favorito de Im al-Hatib ordenó construir la madrasa o universidad una de las más antiguas de Europa la alhambra que conocemos hoy como el impresionante salón del trono el patio de los arrayanes la sala de las dos hermanas o el bellísimo patio de los leones fueron construidos por estos dos sultanes amantes de las bellas artes y el primer ministro durante gran parte de estos dos reinados fue nuestro personaje y protagonista Ben al-Hatib Ben al-Hatib Im al-Hatib nos legó manuscritos de un enorme valor histórico cartas oficiales que describen los asuntos de estado la correspondencia que los sultanes de Granada mantenían con los reyes cristianos y los sultanes del Magreb nos cuenta nos cuenta nos da hechos concretos anécdotas y retratos de personajes de la época todo escrito de su puño y letra y por alguien que lo estaba viviendo de cerca Im al-Hatib nos da noticias de primerísima mano y nos desvela a los entresijos de la corte granadina historiador y cronista de la guerra y de los sucesos en los territorios fronterizos fue testigo y protagonista de los acontecimientos históricos del reino y la tarea que desarrolló Im al-Hatib como primer ministro en la complicada trama de relaciones diplomáticas con el reino de Granada es sin duda alguna sobresaliente y nadie mejor que él que sufrió la traición de los que decían ser sus amigos para relatarnos las luchas de poder y las intrigas palaciegas en definitiva la historia de los sultanes de Granada de las que nos cuenta que pocos de ellos tuvieron el privilegio de envejecer y morir en la cama la alhambra ese monumento a la belleza fue sin embargo el escenario de luchas asesinatos horrendos sultanes y visires se sucedían en el cargo víctimas de conjuras y sangrientos golpes de estado el siglo XIV en Europa era como un tapiz sacudido por la guerra en Castilla Pedro I el cruel luchaba a muerte contra su hermano bastardo Enrique de Trastámara que a su vez recibía ayuda del rey de Francia Aragón y Castilla están casi en permanente guerra Inglaterra y Francia si Inglaterra y Francia mantienen la interminable guerra de los 100 años pero en los territorios del islam occidental tampoco se libran tampoco se libran de las guerras intrigas y rivalidades fratricidas tanto en el Magreb como en Granada dominan las agitaciones dinásticas los golpes de estado asesinatos de sultanes guerras civiles por alzamientos de poderes locales La corte granadina está llena de exiliados magrebíes príncipes y nobles que huían de sus reyes mientras que en Fes y en Granada y en Castilla se refugiaban los granadinos caídos en desgracia En la novela veremos que no siempre la lucha era entre musulmanes y cristianos y Malhatín nos desvela las alianzas a veces secretas otras no tan secretas entre los reyes cristianos y los sultanes de Granada y el Magreb a veces se unían cristianos y musulmanes para luchar contra musulmanes pero también se unían cristianos y musulmanes para luchar contra cristianos se daba incluso la circunstancia a veces de que los granadinos tenían que pedir ayuda a Castilla para liberarse de las fuerzas expedicionarias magrebíes que se apoderaban de ciudades de Alándanos las relaciones entre Pedro I de Castilla y Muhammad V de Granada llegaron a ser de auténticos aliados trabaron una amistad tan estrecha que llegó a causar escándalo en la corte de ambos reyes ambos tenían problemas similares en sus respectivos reinos y ambos se ayudaron a luchar contra sus enemigos el siglo XIV si bien fue una centuria convulsa de guerras y calamidades y recordada principalmente por el horror de la terrible peste negra que asoló a Europa arrasando poblaciones enteras y provocando una gran depresión demográfica fue sin embargo el siglo donde brilló una gran generación de poetas y literatos andalusíes como Ibn al-Yayab Ibn al-Hatib Ibn Sanrak y yo por sus orígenes granadinos también incluiría a Ibn Haldun fue también el siglo de Petrarca de Bocaccio de Dante de López de Ayala del arcipreste de Ita la intensa vida política de Ibn al-Hatib como primer ministro no es obstáculo para su actividad creativa como poeta e historiador Ibn al-Hatib tiene tiempo para todo sufría de insomnio y trabajaba día y noche fue un gran escritor incansable y escribió sobre medicina higiene viajes pero sobre todo historia fue el gran historiador de Granada Ibn al-Hatib nos dan sus escritos infinidad de datos sobre sus contemporáneos además es muy descriptivo nos dice si eran altos bajos guapos feos pelirrojos morenos nos da toda clase de datos pero no nos da muchos datos sobre él no llegamos a saber exactamente cómo era él habla mucho de los demás de su afilada pluma no se libraron personajes de su entorno a los que tachó de enanos perversos corruptos e ignorantes lo más probable es que él no tuviera ningún defecto físico porque seguramente de ser así sus muchos enemigos no lo habrían hecho llegar seguro si hay algo si hay algo que se le puede criticar es su estilo rebuscado en la escritura de lo difícil de su prosa nos dan testimonio todos sus traductores arabistas eminentes como Emilio García Gómez María Jesús Viguera saben de lo arduo y trabajoso que resulta traducir al polígrafo de Loja por su estilo difícil además muchas de sus obras están escritas en prosa rimada que es una dificultad añadida y cuya traducción algunos han llegado a tachar de endiablada es justo por tanto que yo haga aquí un reconocimiento público a la labor y el esfuerzo de arabistas y traductores como María Jesús Viguera Emilio García Gómez ya fallecido Muchtar Alabadi Emilio Molina López Ana Ramos y cuantos nos han permitido descubrir tanto la importante obra literaria como el personaje histórico nacido en Loja hace 700 años me han preguntado muchas veces por mi insistencia en escribir sobre Granada yo siempre he contestado a lo mismo estoy enamorado de Granada que lo vamos a hacer desde muy pequeño siempre he sentido algo por ese arte mágico de Oriente desde muy joven me sentí atraído por el arte islámico yo creo que el arte islámico nos atrae a los occidentales por ese ese exotismo que destila todo lo oriental de Oriente vienen la seda las especias el incienso y la mirra Oriente es el punto de referencia de los grandes viajeros de la antigüedad y hace poco un amigo mío me comentaba fíjate si Oriente es importante que todavía hoy en día tenemos una expresión para decir que vamos en el buen camino decimos que estamos orientados no estamos occidentados estamos orientados hacia Oriente creo que los vestigios también los vestigios árabes de la ciudad donde nací Toledo que yo observaba desde muy pequeño pudieran ser decisivos en mi apasionado interés por ese arte que yo que a mí me emocionaba aunque sin duda yo creo que lo determinante fue el día que descubrí la Alhambra la Alhambra seduce y enamora no cabe duda sin embargo cuando se contempla la Alhambra desde la ciudad se observa una fortificación militar ceñida por una muralla la Alhambra al igual que una mujer piadosa oculta su belleza a los ojos del extraño la tradición árabe dice que no se debe hacer ostentación del lujo del lujo y las riquezas el jardín son el jardín y las salas son estancias privadas que se ocultan normalmente ás ojos del extraño y así la Alhambra esconde su belleza ante una fortificación que parece impenetrable pero cuando desvela su secreto a los ojos del visitante la mirada se desborda ante un monumento que apela a todos los sentidos la luz tamizada por las celosías ilumina unas salas maravillosas la epigrafía de sus muros ese refinamiento de aroma y fuentes con sus con sus rumores en sus patios y jardines hacen de la Alhambra un lugar para soñar hoy solo conocemos una tercera parte de lo que fue la Alhambra la Alhambra era una ciudad palacio los árabes la llamaban Medinat al Hamra la Medina roja por el color de sus murallas porque era una Medina una Medina con sus focos talleres viviendas para funcionarios tiendas caballerizas etcétera era una pequeña ciudad dentro de la ciudad seguramente os habréis preguntado alguna vez al visitar la Alhambra quiénes eran esos privilegiados personajes que disfrutaban de la belleza de la Alhambra quién era esa gente que paseaba por los patios y esos jardines bien uno de esos protagonistas uno de esos personajes es el protagonista de esta novela aquí veréis cómo era la Alhambra cuando se estaba construyendo algunas de las salas más importantes he intentado que el relato de la novela sea de fácil lectura a pesar de los intrincados sucesos en una época tan convulsa ya lo ha dicho Manuel Pimentel una época convulsa llena de con toda clase de complejidades en las que se desarrolla había guerras había golpes de estado seguir la línea hereditaria de una dinastía era complicadísimo porque daban un golpe de estado y se ponía el hijo o se ponía un sobrino un nieto es francamente complicado investigar el aspecto de esa época tan convulsa los capítulos como ya se ha dicho aquí de la novela transcurren en una mazmorra donde un noble caído en desgracia va contando noche a noche a su carcelero el contenido de sus recuerdos y de su azarosa vida donde la muerte acecha al prisionero desde el primer capítulo es una sombra que está ahí sobre el carcelero cada noche los relatos se cortan al llegar al amanecer en la estructura y el estilo puede haber verán muchos y así es una influencia de los relatos de las mil y una noches y las mil y una noches son el prototipo de historia árabe esa que van contando los árabes en las plazas los contadores de cuentos en las plazas de las medinas es el prototipo de historia a la que yo me he agarrado para para coger un poco el estilo árabe de esas historias creo que la novela tiene todos los ingredientes para enganchar al lector hay intrigas conjuras batallas luchas de poder yo espero que los lectores disfruten de la novela leyendo la novela tanto como yo he disfrutado escribiéndola escribir una novela histórica requiere un gran esfuerzo documental la documentación me ha llevado aproximadamente año y medio y otro tanto escribirla en fin la historia de Im al-Hatib tan compleja pero es muy atractiva Im al-Hatib era un personaje que no pasaba desapercibido por supuesto tenía grandes amigos pero también muchos enemigos fue adulado y envidiado y como diríamos hoy en forma coloquial en la corte de Granada había gente que a Im al-Hatib le tenía ganas para sus amigos se trataba de un hombre apasionado por la literatura y la política sagaz culto y brillante dotado de una elocuencia que asombraba a cuantos lo escuchaban pero para sus amigos sus amigos solo veían en él un hombre con una ambición desmedida por el mando y las riquezas que intentaba disfrazar de misticismo un tránsfuga que llegó a traicionar a su patria y a su rey ¿cuál de las dos partes tiene razón? eso lo decidirá el lector cuando lea la novela creo que en ambas partes hay algo de razón indudablemente si me preguntan a mí personalmente yo como admirador de Ben al-Hatib naturalmente opino como sus amigos voy a citar unas líneas cuatro líneas de la novela en las que Im al-Hatib expresa a su carcelero un deseo dice así escribir ha sido la pasión de mi vida mi deseo cuando muera sería que las huellas de mis escritos permanecieran indemnes a lo largo de los siglos sin que el tiempo las engulla y queden muertas en las entrañas del olvido desgraciadamente este deseo no se ha cumplido en España modestamente yo desearía contribuir con mi libro a divulgar la obra y la vida de este personaje histórico que tan injustamente ha sido ignorado en nuestros libros de texto Im al-Hatib Lisán Aldín por su amplia cultura y su ágil mente para escribir sobre los sucesos históricos de Granada lo convierten en un eslabón imprescindible para la investigación y el estudio de la historia de Granada del siglo XIV y para terminar creo que una figura insigne como Im al-Hatib tanto en su faceta política como literaria merece ser sacado del desconocimiento y el olvido que tan injustamente ha permanecido en nuestros libros de historia muchas gracias aplausos aplausos Gracias.